¡Hola Simmer! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Deida y bueno chicas, estoy en Nutsatberry con nuestra bella Tara que ha venido a trabajar al laboratorio y ya estamos aquí tratando de cumplir con esto, así que vamos a saludar primero a la gente, no sé a dónde vas, a dónde vas a preparar suero de comida sintética, ¿quién sabe dónde va Tara? Yo ya puse que... ¡Ay por Dios! ¿A quién tenemos aquí? ¡Oh por Dios! Tenemos a nuestro peor enemigo de compañero de trabajo ¡Ah! Esto se va a poner interesante, no lo puedo creer, bueno, 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 vamos a presentarnos aquí con la gente porque necesito unos cristalitos, ¡Oh! Y mira también tenemos a Doña Elisa, ¿para qué? Aquí, técnica de no sé qué, ok, espérate, no te pongas a analizar porque necesitas ¿qué? ¿Un cristal o qué era? ¿Un metal? ¿Dónde? 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 Ah, sepa la madre, ¿dónde? Bueno, parece que se están presentando apenas, así que tengo que esperar, supongo Preguntar si es un trito, no, 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 no lo encuentro, a ver ¿Y tú tienes un cristal de casualidad que me reales? Ah, preguntar el sueldo, ¿en serio Tara? Ah, bueno, pues por mientras vamos a analizar aquí, practicar el analizador, vamos a ver, muévete Ah, vamos a ver Ah, selecciona un compañero de trabajo y escoge pedir metal en la lista de interacciones amistosas, ok, unas interacciones amistosas ¿Dónde está mi Kalef? ¿Kalef? ¿Que no Kalef trabajaba con nosotros? Yo me acuerdo que Kalef estaba trabajando aquí, ah, para acá Oh, acá está mi bello Kalef, a ver Mmm, Kalef, ¿me puedes dar un metal, por favor? Se lo vamos a pedir a él Mira, y luego ya que estás ahí, mira, aquí puedes analizar también junto con Kalef Ay, Dios mío, ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? Adiós, enemigo, te voy a dejar trabajar en paz En el trabajo me voy a aportar como debe de ser Bueno, bueno, chicos, si son nuevos por mi canal, los invito a que se suscriban, subo videos, sabes que puedo Sims 3, Sims 4, Abakin, like, así que si te gusta lo que ves, déjame un comentario, déjame tu like, déjame tu suscripción, por favor Porque yo he visto que más de la mitad de los que ven mis videos no están suscritos a mi canal, que cruel da la suya, por favor, suscríbanse, no les cuesta nada, es gratis Y vamos a seguir aquí Ah, claro, tengo por aquí algunos metales de sobra, toma Ok, perfecto, ya nos dieron el metal y ahora ¿qué anda? Deja de estar platicando, Tara, y ponte a hacer tu trabajo Si me dio el metal a todo esto, ¿ya? Ah, sí, este es el que me dio Un silenio Ok, bueno, ¿qué es esto? Ah, es la nota que nos dejaron los detectives, ¿verdad? El día que llegamos a Strangeville Bueno, pues vamos a practicar ¿Conoce mejor a un compañero de trabajo? Bueno, pues claro que sí, vamos a conocer mejor A ver, a ver, a ver Es un amistoso ¿Dónde está? Ah, compartir con... No ser mejor, aquí está Miren, ustedes platiquen y trabajen que está muy bien Enhorabuena, a ver Por empezar, tu colección de elementos Para poder exhibirlos en condiciones planteadas De comprar un expositor de elementos Nueva elemento de control Muy bien, perfecto Pues ahí estamos analizando Trabajando, chicos Vamos a seguir trabajando aquí Y vamos a ver qué más pasa adelante Bueno, pues aquí estoy yo probando todas las máquinas Aquí me dijeron que me pusiera a experimentar aquí Con el laboratorio químico este A ver si no me explota algo Pero el día está transcurriendo muy bien Ya quiero llegar a la casa Porque puse el anuncio para solicitar compañeros Oh, ni les he enseñado Ya arreglé una habitación Para... Para tener por lo menos dos inquilinos más Así que... Ya quiero llegar a casa para elegir mis compañeros de casa Ay, cuidado Tara, por favor Que te explota ahí algo Ahí perdí la oportunidad Una buena foto Rayos Ok, pues necesito plantas para hacer el suero ese Para la comida que es Comida sintética Así que estoy aquí cosechando las plantas Y ya que las termine de cosechar Pues nos regresamos al laboratorio Donde está el... Aquí está Para preparar el ansiado suero Aquí está ya ¿Ya cosechaste todo? Sí, ok, perfecto Pues vámonos allá Déjenme... Voy a adelantar un poquito aquí Y así se va rápido esto Muy bien Ahora sí Estamos trabajando en serio Estamos haciendo un suero De comida sintética era, ¿verdad? Sí ¿Qué más dice aquí que tenemos que hacer? Hacer intercambio de ideas Con... Ok Cotillar sobre compañeros de trabajo Con Eric ¿En serio? ¿Tengo que cotillar con mi peor enemigo? No, me niego Me niego rotundamente a hacer eso Yo no quiero cotillar con mi enemigo Es que hasta mi rival en el trabajo va a ser O sea, quedó perfecto Eric como enemigo de Tara Ay, no, no, no Ay, cuidado mujer Que te... Quemas las pestañas Bebé... Uh, ¿qué la...? ¿Tengo que beberlo? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mujer? Ah, aquí está Pues... Arriba al centro y para adentro Se dice, no sé Algo así Arriba, abajo, para adentro y para el centro No sé cómo se dice Pero ya me lo tomé yo Beber o darle... Oh, se lo podía haber dado al Eric Oh, rayos Bueno, y me quitó el hambre Pero me dio más hambre, ¿no? No sirvió Analizar elementos ¿Dónde analizan los elementos? ¿Alguien me dice, por favor? A ver ¿Dónde rayos? Mira, mientras pasa algo aquí Tú ponte a hablar del trabajo con... Con Don Kalef Mientras busco dónde se analiza... Analizar con él ¿Eh? Oh, creo que es aquí, supongo Vamos a ver Eh... Oxipio Eh... Bueno, pues el primero Vamos a analizar este Creo que es eso, ¿eh? Déjenme No estoy tan segura Pero creo que es ahí Májate Tara, por favor Ya La jornada Eh... Pues vamos a la mitad de la jornada Así que... Vamos muy bien Ha sido un día provechoso Tara anda súper inspirada Y no sé qué pasa aquí A ver Ah... Hambre voraz Pobre... Ok Pues parece que alguien se está desmayando de hambre Ahorita que terminemos de analizar eso Nos vamos a ir a tomarnos un tentempié ¿Dónde está la comida? Ok Aquí está Ok, ok, ok Acordémonos que Tara es vegetariana Así que... Pastita Comida precocida Sandwiches no puedes Ah... Veget... Vegetal Ok Sandwich vegetal Ese Ese te vas a comer, Tara ¿Qué traes? ¿Ya tengo hambre? Bueno Ya estamos en nuestra hora de lunch Y Tara Trae una cara de pocos amigos Que no puede con ella Es que trae hambre Hasta ahorita me estoy fijando Que había un baño aquí Había veces que jugaba de científica Y me iba hasta los baños de abajo Porque nunca me había fijado Que hay un baño aquí Hola Todos traen una cara de pocos amigos Qué mal Oye tú Tú podrías ser mi compañera De... De casa A presentación amistosa A ver Ahí viene mi peor enemigo Ahí viene mi peor enemigo Ya se me fue la otra Seis horas y media después Bueno chicos Hemos llegado Ya estamos aquí en casa Y bueno Vamos a enseñarles los cambios La habitación Cómo quedó Ay Rayos con la vida Miren Aquí fácilmente caben dos personitas Dos hombres Dos mujeres O uno y uno Así que aquí está la habitación Ya lista y preparada Para mis inquilinos ¿Qué más cambié? Pues puse música aquí No sé Creo que es todo Moví esta cosa para acá Porque me interesa Hacer videos No sé por qué Ay Ya nos llegó visita A ver Ah Espérate Ven Vente para acá Vente para acá Ah Tara Bájate del columpio Ah Me gustaría que este chico Fuera parte de De la casa Aquí está compañero Pedí que sea Nuevo compañero A ver Vamos a ver Si él quiere Me gustaría tener amistad Con él Mira en mi casa Qué bonita Me encanta ver mi casa Está precioso Hoy lo tengo que adoptar Un perrito Yo quiero un perrito A fuerzas ¿Y a dónde van? Ay ustedes En serio Tara No pues guau A ver a qué horas No sé Y luego tengo abejas También No les había dicho No les había mostrado Aquí tengo mis abejitas Es que voy a recolectar Miel Me encanta mi casa Es mi casa favorita Amo mi casa Esta cosa ya quedó Muy rara Pero ahí está ¿Te gustaría ser compañero De casa? Bien Me entusiasma mucho Que vayamos a compartir Ah Sí Sí acepto Ok Bueno pues tu cama Va a ser esta Asignar cama Ah No Como que no 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 Yo tengo mi cama Mi cama es esta Mi cama es esta Ah Sentarte a asignar Lado izquierdo Ah Ah Pues a Tara Sí quiso ¿No? Ah Si libras algo de espacio Ah Ok Pues yo quiero que esta sea tu cama ¿Por qué no me sale? Se me hace porque se fue Bueno pues ahorita que vuelva Le asigno una cama Supongo Sepa la vida Sepa la vida ¿Qué onda? Oigan chicos Pues vamos a ver ¿Cómo andamos? Andamos bien Solo tenemos un poquito de sueño Pero podemos ir de paseo Así que nos vamos a ir de paseo Bueno pues estamos en el bar del pueblo chicos Y como pueden ver Está Súper mejorado Vamos a pedir algo de comer Porque Tara tiene hambre Queso Ah Salsichas No Pese el pescado No 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 Patatas fritas Ah Unas Bueno pues sabes que Patatas fritas Porque no puedes No puedes comer nada Que tenga carne Mujer No puedes comer nada de carne Bueno Mientras Tara come Déjenme les muestro aquí Que este lugar es el El La barra O el lugar De punto de reunión De aquí de Strangerville Que la verdad que estaba Súper feíto Así que yo lo he Aquí arreglado Le he puesto unas duchas Por sí Unos baños Que me encanta Como están todos rayados Y pues aquí Una Para que beban Para que jueguen Música Aquí para que bailen Mesas para que coman Y pues pienso que la verdad Me quedó Súper bien No la agrandé No le quité nada Solo cambié las paredes Y el piso creo Pero lo dejé intacto En tamaño Y en forma Creo No ya ni me acuerdo La verdad Pero no lo alteré Demasiado Así que ahí está Me gusta como se ve Y me encanta Ver tanta gente Que sin A ver Wow Es que esta gente Es súper paranoica Un vampiro Un vampiro Y se acaba de ir Rayos Ah no Acá está A ver Es una vampireza No es un vampiro Era él Uy aquí está Nuestro bello Joaquín Joaquín podría ser Un buen compañero De casa Así que vamos A presentación De amistosa Entre Joaquín Y el otro chico Que no sé Cómo se llama O sea Podremos escoger Compañeros de casa Tú cómete tus papas Que estás ahí Ay así como que Guacala En serio No te están gustando Pero si eran patatas Por comer carne En serio Pues si yo te pedí Papas ¿Qué pedí? Bueno ya cómetelo Ya que De todos modos Ya pecastes La vegetariana Que come carne Inconscientemente Ay no Qué horror Ya pues Ya déjalo Ya déjalo A ver vamos Yo quiero beber Ah Cambiar No 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 Pinchar Vamos a penchar esto A ver Ya pues Lo siento mucho Tara Yo juro que pedí patatas No sé qué pedí El último día Pues ya A ver Cuidado con eso A ver qué tan buena eres Para pinchar los barriles Dale 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 Wow Eres experta Ah No 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 Pinchar barril No ya está Ahora qué Porque quiero beber Beber Del barril con Aquí está mi enemigo No no Vamos con Joaquín Joaquín Ven acá Vamos a disfrutar De la De la bebida Joaquín Muévete Por favor En serio Quitaste al hombre De tu silla No inventes Qué barbaro Mira el otro Se ha desaparecido Ay vampiros Cómo extraño Jugar con vampiros Hace mucho Que no juego Yo con vampiros Tara Lo siento Mira el viejo Este Ahorita voy a pelear Contigo Verás Vamos a beber Qué tristeza Mira la cara Que tiene de triste Alguien suplíquele A esta mujer Que no esté así A ver Por favor Yo quiero beber Alguien que me haga caso Vamos a beber Por favor Ah ok Pues alguien No quiere beber Conmigo Pues bebe tú sola A llenar vasos De zumo A ver Vamos a ver Pues ya que Bebe tú sola Agua Fiestas Que son todos Esto está prendido O está apagado Encende nada Con razón A ver Vamos a poner Hip hop No sé que me gusta Encender Las opciones Electrónica Claro que sí Electrónica A ver Hasta le voy a subir Porque no tengo El volumen puesto Para escuchar Quiero escuchar Vale Bueno Una electrónica Bastante curiosa Pero ahí está Hola señor Extraño Ay hola Muchacha guapa Mira como te ves guapa Con esa falda Y esa blusa Me encantas Me encanta tu estilo Bueno chicos Pues aquí En la fiesta Más aguada del mundo Mira Yo quiero bailar Con él Ay confesar No No más opciones No pues Ah Hablar De Strangers Oh Sí es cierto Se me olvidó Puedo pedirle Que sea compañero de casa Ya se me había olvidado Segura de sí misma ¿Por qué mujer? Barril espitado Oh Ok Sí por pinchar Pues ya está yo No batallaste Nadita Nadita Dale ¿Te gustaría ser compañero de casa Joaquín? Gracias por la frase Pero ya tengo Ah Vete a la fregada Bueno chicos Pues con estos rechazos Yo me despido Muchas gracias por verme No olviden suscribirse No olviden suscribirse Dejarme sus comentarios Prendan esa campanita Notificaciones Compartan mis videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse